Bueno, estuve platicando, estuve platicando con unos, con tres personas que son testigos de Jehová, eran dos mujeres y un hombre, llegaron ahí a una tienda a hablarles de la religión de los testigos de Jehová. Bueno, en ese momento pues yo llegué, entonces cuando yo llegué a hacer algo ahí en la tienda, entonces como que me dieron chancitas de, se hicieron a un lado para que yo platicara, pues o sea como que me dieron chancitas para que me atendieran a mí. Sí, pero yo aproveché para hablar con ellos, como ustedes ven, van ustedes a ver aquí que, como estas personas siempre buscan personas que no saben nada de Biblia, para enredarlos, para engañarlos. Porque ya cuando ven que uno sabe, ya no quieren platicar con uno, se van. O bien, prometen ir a la casa de la, bueno en este caso mi casa, y nunca vienen. Por eso es que yo les dije, pues que es mentira que vienen, porque muchísimos me han dicho así, como yo aprovecho siempre que los veo para platicar con ellos, ya los conozco. Bueno, si usted que está viendo este video es testigo de Jehová, deben ser abiertos, y deben platicar bien todos, si es que ustedes tienen la verdad, tienen que decir las cosas y hablar con la Biblia, de manera respetuosa, sana. Pero como siempre, ustedes vean mis videos, siempre, ya cuando ven que sabe uno cosas de la Biblia y que ellos ya no tienen argumentos, ya no vuelven, ya no vuelven. ¿Por qué? Porque quieren seguir en su religión, en su secta, aunque estén mal, aunque uno les compruebe con la Biblia que están mal, ellos siguen ahí. ¿Cuál es la razón? La razón es, en cierto modo, sencilla. ¿Cómo es el comportamiento del ser humano? El comportamiento del ser humano es este. En la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría, podemos decir esto. Hay alguna persona que anda en una iglesia, o que nació allí, o que empezó a estudiar allí, le dieron una enseñanza, recibió ahí catequesis o enseñanza de la Biblia. Después, pues con el tiempo, ya tiene allí, hace una amistad con ellos, quizás se casta, se case con alguna persona de allí, y pues hacen su vida ahí. Pero llega el momento en que alguien les habla de Dios, pero diferente, con la Biblia, con capítulos, con versículos y todo, y ellos se fanatizan. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque sepan que están mal, ellos no quieren salirse de ahí, porque ya tienen un ambiente allí de hermandad. Entonces prefieren estar engañados. Y también, el otro detalle es este. La persona siempre, nunca va a querer aceptar sus errores. Es decir, no quiere aparentar de que ha sido tonto, que lo han engañado. Que, entonces, este, porque la persona siempre se siente que es muy lista, que nadie la va a engañar, y cuando alguien le engaña, pues, para tapar eso, pues prefiere seguir en donde mismo. Prefiere aceptar, prefiere vivir así, de ese modo, que aceptar que, pues, lo han engañado. Es mejor aceptar y decir, he sido un tonto, me han engañado, pero voy a aceptar lo que está correcto, y, bueno, voy a cambiar. Pero, vuelvo a repetir, eso es difícil. Ya cuando una persona ya agarró un lugar así, un ambiente así, con familia y con todo, es muy difícil que se salga. Prefiere vivir engañado. Aunque, pues, sean cosas de Dios, el que prefiere seguir así. No es sincero, ni con él, ni con Dios. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Quieren comprar? Ah, no, estamos ahorita aquí. Ah, están hablando. Pues siguen hablando. Ah, ok, muy bien, gracias. Sirve que yo también les quiero preguntar algo. Oye, oigan, ustedes estudian la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí la estudian? Sí. Oye, ¿quién la hizo la Biblia? ¿Cuándo? ¿Quién la hizo? ¿La escribió 40 hombres? No, no dije quién la hizo, quién la escribió. ¿Quién la hizo? Bueno, la Biblia dice que es inspirada por Dios. No, pero no dije quién la inspiró. ¿Quién la hizo? Creo que no me voy a entender o me captas. Te voy a decir de otro modo porque no me entiendes. A ver, por favor. 46 libros del Antiguo Testamento, más 27 libros del Nuevo. ¿Quién se encargó de juntarlos todos en uno solo? ¿Qué año? Ah, eso se está refiriendo. Eso sí, no sé. No sé la respuesta. Había de saber, hombre. Es importante que sepan. Voy a investigar. ¿Cómo viene la Biblia? ¿Quién la hizo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Sí, sí, sí. Ok, yo les voy a decir cuándo y quién. Ok. La Iglesia Católica, en el año 382, el Papa Damos I, mandó a traer las cartas del apóstol San Pablo, que estaba en Corintio, Éfeso, y todas las demás cartas, y las juntó todas, más aparte, otras más que había, que no están actualmente en la Biblia, porque no las aceptaron como inspiradas por Dios. Y algunas no son. Entonces la Iglesia Católica, con todos sus colaboradores, dijeron qué libros eran inspirados por Dios y qué libros no eran inspirados por Dios. del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, los judíos dijeron qué libros eran inspirados por Dios y qué libros no. Entonces es algo importante que tienen que saber. El año 382, el Papa Damaso I hizo la Biblia de la Iglesia Católica, porque no había otra iglesia en ese tiempo. Las iglesias actuales comenzaron, cuando comenzaron a salir, si no sabe, yo le voy a decir, comenzaron a salir al año 1520, con un fraile católico que se salió de la Iglesia Católica, porque había problemas en ese tiempo en la Iglesia Católica que no se estaban portando muy bien sus miembros, como actualmente también hay otros que tampoco se están portando bien. Gracias por ese dato. Sí, eso es importante. Ah, perdón, me falta decirle. Entonces, ese fraile, cuando se salió, dijo así, no le hagan caso a la Iglesia Católica, porque todos podemos interpretar la Biblia, porque el Espíritu Santo les inspira. Eso es lo que decía siempre, siempre, siempre. Y ya formó su grupo, y al rato a todos les salieron igual. Ya salieron, o mí con lo mismo, no. A nosotros nos inspira mejor el despedido. Y ahí hicieron otra. Y así sucesivamente fueron comenzando a salir las iglesias que no son católicas, que actualmente son como 60.000. Y entre una de ustedes, de ellas están ustedes, no sé cómo sean ustedes, que sean. Pero entre una de ellas están ustedes también. Entonces, ahí fue como se originó todo eso, y eso está en contra de la Biblia. Porque dice, 2 Pedro 3, 16, que el que lee la Biblia y no tiene una formación bien en la fe, se va a extraviar y le va a hacer daño. En lugar de hacerle bien, le va a perjudicar. Está contrario a lo que decía Martín Lutero. Entonces, de allí salen, y es donde salen todas las iglesias que no son católicas. Todas, incluyendo la de ustedes. Que son evangélicos, no sé qué sea. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Serafín? ¿Serafín? Gracias por esos datos. Sí, así es. Y qué bueno que también lea la Biblia. Sí, sí, sí. Hay que leerla porque si no nos engañan. Sí, así es. Por ejemplo, ahorita, yo cómo sé que usted es un falso profeta y que yo soy un buen profeta. ¿Cómo se sabe? Porque todos los que hablamos de Dios somos profetas. Bueno, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por sus frutos. Exactamente. Ok. Ahora, ¿qué frutos tiene, por ejemplo, la iglesia suya y qué fruto tiene la mía? Y así se ve a ver qué frutos está. Y según lo que diga la Biblia, eso es. Por ejemplo, si dicen cosas, lo que debe hacer un profeta es decir, lo que dijo Jesucristo. No en cuanto a obras morales, sino en cuanto a obras del contenido doctrinal. Ok. Oye, este señor, ahorita venimos con ella. Sí. Pero si usted quiere, después vamos a su casa y con calma platicamos. Así dicen muchos y no van. Ajá. Entonces no van. Ajá, quizás en otra ocasión. Perdóname que le diga, pero una persona que dice algo, ¿cómo le dice esa persona? Dice, pues, mentirosa, ¿no? Pues sí. Entonces este. ¿Y quién es el padre de la mentira? Pues el diablo. Ay, ¿quiénes son los que están ahí enseñando eso? Ustedes. Pero, ¿sabe por qué se ha puesto a pensar si, quizás en otra ocasión, con más calma, ahorita venimos con ella y después, este, si usted no los permite? No, no. Ya me veo que van a ir. ¿Cómo si nos permite, este, hablar con May? ¿Cómo? Si nos permite hablar con ella. Bueno, si ella quiere, sí. Si ella quiere que yo hable, que no sé. ¿Quieres que hable yo o quieres que hable, hablar tú? No, tú di, porque tú eres la que decide. ¿Quieres que yo hable con ellos o que tú hable con ellos? Si usted quiere hablar con ellos, bueno. Ahí está. Pues si yo tengo permiso de hablar con ella. Pero digo, si ella aquí también es su trabajo, no podemos estar aquí. Ah, bueno, si ustedes no quieren estar ya, eso es otra cosa. Pero ella ya me dio permiso de hablar por ella. No, no. May, ¿quieres que vengamos en otra ocasión y platiquemos? Sí, sí. Ok. Y cuando me llamas por teléfono que van a venir para yo apoyarte, ¿ok? Ok. Pero estoy seguro que ya no van a venir porque siempre que empiezan a decirles cosas claras así, no queremos. Porque buscan a personas que no saben para engañarlas. Esa es la realidad. Ahorita, como yo no, como yo sé, pues no van a ir ni conmigo ni con nada. ¿Así? Es que el mundo será que el punto no es de debatir. No se trata. Ya. O sea, entonces la Biblia dice que no hay que debatir. Bueno, en otra ocasión, ¿verdad? Es, sí, es así. No, porque hay que basarnos en la Biblia. No, nos vemos. Que pases un bonito día. Hay que basarnos en la Biblia. Jesucristo debatía, ¿sí o no? Pues claro. ¿Te dirás que no sabe nada? Te digo. ¿Cómo viste? Bien, bien, bien. Es que buscan personas que no saben. Bien. Siempre. Y piensan que tienen la verdad. Esa es la cosa. Y lo peor es que no se abren. Y si abrieran, pues uno les enseñaba más cosas. Exactamente. Pero bueno. Nos vemos.